hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de unique tool que nos están presentando su herramienta taylor go que te va a permitir estar trasladándote a cualquier lugar de este planeta utilizando el gps de tu dispositivo no importa si este es android ios o ipad o es lo vas a conseguir en cualquier aplicación incluyendo todas las que estás viendo acá en pantalla finalmente vas a obtener la privacidad que tanto anda buscando no te van a estar rastreando aplicaciones como facebook vas a poder estar conociendo a personas de otros países y si es que juegas pokemon go o cualquier otro juego de realidad aumentada esta aplicación es ideal para ti lo que vas a ver a continuación te va a permitir estar modificando la velocidad en la cual te estás trasladando el medio de transporte estar trazando allí rutas teniendo un historial y un montón de otras opciones que son las que te voy a mostrar a continuación con taylor go así que ahora comencemos lo primero que vas a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a estar dejando en la descripción y tienes que estar eligiendo el sistema operativo donde vas a instalar taylor go en este caso la demostración la vamos a estar haciendo acá en windows así que presionamos en este botón y esperamos a que termine una vez que lo haga vamos a proceder a la instalación de este programa haciéndole clic con el botón derecho del mouse lo ejecutamos allí como administrador dentro de las opciones de instalación puedo estar cambiando la carpeta donde se va a instalar este programa tengo que estar acá aceptando los términos y condiciones y le doy acá a instalar y esperamos a continuación a que este proceso allí finalice una vez que lo haga se va a estar abriendo esta ventana en el navegador que va a confirmar que la instalación se ha finalizado satisfactoriamente así que presionamos ahora en start now y una vez que te aparezca esta ventana nuevamente tienes que presionar acá en iniciar va a empezar a establecer la comunicación con tu dispositivo le das en ok y una vez que se haya sincronizado con él automáticamente te va a estar cargando un lugar en el plano donde se encuentra ahora mismo tu dispositivo si te das cuenta yo puedo estar acá retrocediendo y me encuentro realmente muy lejos de mi tierra que está allí en chile pero puedes fácilmente estarte trasladando de un lugar de un plano a otro simplemente tienes que estar allí identificando la ciudad donde te quieres estar moviendo por ejemplo si venimos acá hasta ciudad victoria podemos estar bajando a estar buscando acá por ejemplo este punto donde hay dos puentes en este río y presionando acá este botón para teletransportarte luego simplemente tiene que estar eligiendo el lugar y tocando acá el botón de mover te vas a estar trasladando hasta este lugar lo que te está recomendando el programa es que en este instante elimines del multitarea de tu dispositivo todas las aplicaciones que puedan estar ocupando el gps y lo que vamos a realizar a continuación así que asegúrate de estarla quitando para que ninguna de ellas obviamente esté rastreando allí el posicionamiento donde tú te encuentras una vez que lo hayas hecho presionamos allí en mover y listo ya te has trasladado a este punto del plano y de hecho podemos estarlo comprobando con una aplicación de una red social como lo es whatsapp en esta oportunidad vamos a ocupar la opción de estar compartiendo la ubicación y de esta forma vamos a ver que efectivamente me encuentro en este lugar entonces le damos allí en compartir ubicación y cuando empiece a cargar el plano mira nada más donde me va a estar enviando tal como lo veíamos allí recién estamos en este punto donde están los dos puentes allí en el río efectivamente me ha trasladado hasta este lugar y de hecho yo puedo presionar acá en enviar ubicación actual y va a estar enviando exactamente la que acabamos de utilizar ahora con este programa de hecho ahí lo puedes ver también en la miniatura se ve el río con los dos puentes la siguiente opción que trae este programa es la de estarte trasladando desde un punto a hasta un punto b el a es donde tú estás ahora pero por ejemplo si venimos a esta esquina donde aparece acá juárez con hidalgo y tocamos en este botón un poco más arriba ahora tú le puedes estar indicando que se mueva de ese punto a otro acá tú le puedes estar estableciendo la velocidad en la cual se va a estar moviendo la cantidad de veces que quieres que vaya y vuelva desde el punto a hasta el punto b y luego simplemente presionas allí en mover y vas a estar viendo que efectivamente se está trasladando allí desde un punto hasta otro y si lo comprobamos en la aplicación de whatsapp que estamos ocupando y accedemos a esta le damos entonces allí en el signo más luego en compartir ubicación y vas a ver que efectivamente te estás trasladando allí en el plano tal como lo está haciendo allí el programa puede ver que se está moviendo es decir que todo ha funcionado de la manera correcta y en este instante tú le puedes estar mostrando no si me estoy dirigiendo hasta este punto y puedes compartir tu ubicación por ejemplo si quieres allí a tiempo real y de esta manera vas a ver que efectivamente las otras personas van a creer que te estás trasladando tal como lo muestra allí tu gps desde acá también tú puedes estar estableciendo por ejemplo una pausa en el recorrido si es que no quiere que esté avanzando más luego le das allí en continuar y va a seguir haciendo el movimiento incluso también lo puedes estar deteniendo todo desde acá presionas allí en stop y se va a estar deteniendo en el lugar que tú se lo hayas señalado te va a estar diciendo que todavía no llegas a tu destino sí que está seguro de estar deteniéndolo tú puedes colocar sí o no en este caso lo vamos a parar allí y por último tiene la opción para estar realizando un recorrido más amplio decir tú le puedes decir que venga hasta esta esquina luego estar subiendo estar zigzagueando y puedes estar realizando todos los movimientos que desees de esta forma tú le puedes estar señalando que haga todo el trayecto que tú quieres y en estos controles tú incluso puedes estarle indicando de que el movimiento que esté realizando en su velocidad se mantenga allí siempre constante o si es que quieres que esté variando dependiendo del terreno donde se esté moviendo acá si te das cuenta en la parte superior de inmediato tienes todo lo que es el historial de todo el movimiento que hemos realizado si es que hay algún punto que a ti te gusta simplemente presiona si hay en la estrellita y lo vas a estar guardando entre los favoritos en los que luego puedes estar accediendo en este lugar así que ahora simplemente le vamos a dar allí en un poco más de velocidad le damos en mover y va a empezar a realizar todo el trayecto que le hemos indicado y si es que volvemos a comprobarlo en la aplicación de whatsapp que estamos utilizando vamos a ver nuevamente que efectivamente el trayecto que hemos trazado en la aplicación es el mismo que se está realizando acá en nuestro dispositivo de hecho si lo vamos allí ampliando vas a ver que está haciendo todo el movimiento que nosotros le hemos indicado y nuevamente hemos comprobado de que el programa realmente está funcionando burlando el gps indicándole que está haciendo los movimientos que tú le indicaste recién con taylor go si que le damos acá en detener presionamos allí en sí hay movimientos que obviamente no te recomiendo estar haciendo por ejemplo estar cruzando en lugares del plano donde no tienes por donde estarte moviendo esto obviamente va a generar un desplazamiento sospechoso que las aplicaciones podrían estar detectando y si es algún videojuego incluso podrías correr el riesgo de ser baneado así que ten mucho cuidado con esos movimientos ahora sí que tienes más de un dispositivo conectado al computador puedes estar presionando en este icono y estar cambiando entre un equipo y otro para estar haciendo todos los movimientos que tú quieras ahora sí que quieres estar regresando al punto inicial donde tú te encuentras ahora mismo simplemente tienes que estar presionando en este icono y te va a estar devolviendo al lugar donde tú estás ahora o simplemente estar cerrando el programa te va a estar mostrando esta alerta así que presionando en reiniciar dispositivo todo va a volver a la normalidad pero si quieres mantener esta localización simplemente presionas en estar saliendo de manera directa en este caso vamos a reiniciar el gps y ahora esperamos a que el dispositivo se apague y se encienda automáticamente si es que te decías por estar adquiriendo esta herramienta una vez que realices el pago con cualquiera de los medios que estás viendo acá en pantalla vas a estar recibiendo la licencia en tu correo electrónico en tan solo unos minutos vas a tener actualizaciones y un soporte técnico gratuito de por vida y si es que tienes algún problema que no se puede solucionar tienes 60 días de garantía para que ellos te estén regresando tu dinero y una vez que escojas el plan lo único que tiene que estar realizando al momento del pago es en este sector donde dice indique su código bueno tiene que escribir profe con mayúscula le das allí en actualizar y automáticamente vas a estar teniendo un descuento adicional para que puedas tener esta herramienta y estarla disfrutando tal como tú deseas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau